Gracias al apoyo brindado por el gobernador del estado, Ney González Sánchez, y comerciantes del mercado de abastos, la mañana de este lunes se logró brindar de manera gratuita más de 300 desayunos para las personas con discapacidad a través de la Fundación de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Estado de Nayarit. Sobre el tema, la presidenta de esta noble fundación, Inés Fabiola Rodríguez, expresó. Claro que sí se logró, gracias a la comunidad, gracias al presidente municipal, la presidenta y el gobernador que nos apoyó también, y el mercado de abastos y todos los comerciantes que nos ayudan y el público en general. Aquí aproximadamente unas 300 personas. Creo que sí se regresó la meta. Muy orgullosa de la comunidad que me apoyó, que Tepi sabe responder. Fabiola Rodríguez resaltó que en los próximos días realizará más desayunos para las personas capacitadas, pero ahora en cada uno de los municipios del Estado de Nayarit, iniciando por Santiago Escuintla. Y espero contar con ella porque el próximo desayuno se va a hacer en Santiago Escuintla. Y espero que no nos deje el próximo gobierno también de su mano. Para poder recaudar fondos igual, comida, para poder realizarlo en Santiago Escuintla y a los demás estados. Finalmente, Inés Fabiola reiteró su agradecimiento con las personas voluntarias y al gobernador Ney González, que le brindaron su apoyo para poder llevar a cabo dicho evento. Pues muchas gracias a todos los tepitenses, a todo el pueblo de Nayarit por su apoyo, ¿verdad? Y espero contar siempre con su apoyo, las autoridades también.